Janet García, conocida como la chica del clima, sabe cómo subir la temperatura con cada una de sus infartantes publicaciones en redes sociales, le llaman suerte, pero es constancia, le llaman casualidad. Pero es disciplina, le llaman genética, pero es sacrificio, ellos hablan, tu entrena, porque mientras más fuerte seas, más duro serás de vencer. Una publicación compartida de Janet García. Arroba y a mi Janet García, el 16 de mayo, 2018 a las 10 y 55 PDT para la nueva etapa del programa Hoy, la productora Magda Rodríguez reclutó a Janet García, quien comparte cámaras con Galilea Montijo, Andrea Legarreta y. Demás conductores del matutino, Janet García es muy espléndida con sus seguidores en redes sociales, recientemente celebró 6 millones de seguidores en Instagram con una muy sensual fotografía donde sus atributos fueron. Los protagonistas, llegamos a 6 millones, muchas gracias corazón, thank you so, smart, guys, una publicación compartida de Janet García, arroba y a mi Janet García, el 22 de mayo, 2018 a las 12 y 30 PDT entre los. Miles de comentarios que Janet recibió. El que llamó la atención fue el de Galilea Montijo, quien de inmediato levantó sospechas de envidia, a partir de mañana comes pozole, escribió. Galilea Montijo a Janet García en su post curiosamente, aunque varios tomaron con humor el comentario que a Galilei le hizo la, chica del clima, hubo otros quienes aseguraron que. Galilea era una envidiosa y la quería ver pasada de peso, saturdé y una publicación compartida de Janet García, arroba y a mi Janet García, el 12 de mayo, 2018 a las 11 y 47 PDT en esta nota. Programa hoy Galilea Montijo Janet García la chica del clima.